¿Qué tiene hermoso la vendimia? La cantidad de trabajo que genera, la magia que genera. Y claro, faltan dos meses para la fiesta, pero ya tenemos gente trabajando y trabajando en serio. Mírate esto, vení. Hola chicas, buen día, ¿cómo están? ¿A quién se le voló una mascota anoche? Ninguna. ¿Qué estás haciendo? ¿Una falda? Falda, plato. Estamos recuperando. Claro, esto es reciclado. Algunas son recicladas, otras son nuevas. ¿Y qué le haces? Contame. En este momento arreglo un arreglo que ha hecho una bailarina, que le ha quedado largo. Entonces yo lo estoy recuperando para volver a usarlo. Claro, ves que lo que tenés que remendar, si lo tenés que acortar, ya hay un guión diciéndote lo que tenés que hacer. Están trabajando todos en azul. Y acá tengo algo, hola chicas, tengo algo. ¿Qué es esto negro? Estas son faldas, pero estas son nuevas. Estas se han hecho nuevas, todavía falta la terminación de la cintura. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. ¿Cuántos años haciendo esto? Este es el cuarto año que... Contame esto, porque es lo que más me llama la atención. ¿La fiesta la ves en el teatro, en tu casa? Y este año tengo la suerte de ir a Camarines, como el año pasado. Estás con todo el tema del cambio vestuario. Todo eso. Cuando podés ver la fiesta y sentarte, le decís a tu familia, esa falda, lice yo, ¿te pasa eso? Exactamente. El año pasado y el anterior nos tocó hacer. El fondo del escenario, tapar las cajas lumínicas y ver cuando eso se prende, o sea, es. ¿Te emociona? Me emociona, porque para una costurera, el que nos convoquen a Vendimia es como un jugador de fútbol cuando lo convocan de la selección. ¿De verdad es lo máximo a lo que aspirás? Sí, para una costurera sí. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, me encanta, me encanta. Mirate esto, mirate este detalle. Vendimia, Marlana, ¿tienen su nombrecito? Sí, sí, sí. ¿Qué dice la familia? ¿Está contenta? Feliz, feliz apoyándome y me encantan. Mis hijos bailan folclores, así que para mí es otra parte Vendimia que no conocía. Este es mi segundo año. Marlana es tu nombre. Mariana. Mariana, digo Marlana, que nombre raro, Mariana. Bueno, ¿reconocés tu ropa? ¿Eso lo cosí yo? Sí, 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 de una. Chicas, felicitaciones, excelente laburo. Vamos a hablar de esto, de vestuario de Vendimia, 42 horas trabajando. Pablo Moreno, que es director de producción artística y Vendimia. Siempre me quedo con lo mismo, Pablito, y damos muchas notas. Claro, dice, ¿viste lo que dijo? Estabas acá afuera y dice, para una costurera es como para un jugador estar en la selección. Ven y caminemos. Realmente sueñan con esto, se emocionan y termina siendo lo más importante Vendimia, ¿no? Todo lo que genera a nivel emoción. Yo tengo la sensación, y será porque vengo desde ese lugar y siempre lo cuento, mi primer trabajo fue la fiesta de la Vendimia y hoy estoy trabajando aún en eso. Nadie de las personas que trabaja, yo creo que le pasa por la cabeza sentir que es un trabajo más. Vení, meté. Claro, nunca va a ser un trabajo más. Hola, chicas, mira, tenemos maniquí, ahí vamos a ver. Bueno, claro, la gente ve la fiesta, pero no ve todo lo que hay atrás. Y yo creo que acá no es solo venir a ponerle horas de trabajo, sino acá se le pone afecto y mucho amor al trabajo de cada uno de ellos. Eso inevitablemente se ve después en el escenario, no me cabe ninguna duda. El trabajo de cada una de estas personas que hacen un trabajo minucioso y durante mucho tiempo. Y bueno, es confeccionar el vestuario para 1.050 artistas, no solo del teatro griego, sino también lo que llamamos nosotros eventos oficiales, bendición de los frutos, vía blanca, carrusel. Ahí me dan un número imposible, 8.000 y pico de premia, de prenda, el 70% reciclado y algunas cosas originales que se hacen también. Cada vez que se presenta el equipo, bueno, en este caso un equipo ganador, después de llegar al concurso de la vendimia, presenta un proyecto en todo sentido, de iluminación. Tiene que estar todo detallado, qué necesito, cuántas faldas, cuántas cosas de gaucho. Tu nombre. Nelly. Hola, Nelly. ¿Cuántos años haciendo esto, Nelly? Del 2014. ¿Te gusta? Me encanta. Te veo que estás metida con la máquina y tú, ¿qué vas? ¿Estás en tu mundo? ¿Vas pensando? Tiene que ser como algo que te relaja mucho la máquina, ¿no? Sí, me encanta. Vivo de esto. Es la vida de una persona. O sos costurera, trabajás de costurera. Sí, tengo otros títulos, pero no me gusta. ¿Cómo cuáles? Y soy... ¿Atrónoma? No, farmacéutica. Mira, pero trabajás de costurera. Trabajo de costurera. Bueno, te hago la misma pregunta que la hago a todos. ¿Dónde ves la fiesta? Y si decís a tu familia. Esa falda, Lice Dote, ¿te pasa eso? Yo voy al anfiteatro. ¿Vas al teatro? Sí, no, voy al anfiteatro a trabajar también. Ah, ¿y qué haces durante la fiesta? Camarinista. Ah, claro, haces un poco de todo. Ayudamos, lo que se rompe de último momento. Gracias. Vení, que no quiero cerrar sin esto. Vení, Pablito. Franco, está el director. Vení, Franquito, que te quiero saludar. Hola, Luciana. ¿Qué haces, Capo? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Yo no te había visto. Acompáñame que quiero... Porque también ya están poniendo cositas muy, digamos, muy detalladas sobre el vestuario. No te me caigas, Pablito. Me gusta cómo retrocedes. Hay un atleta ahí. Bueno, digo, cuántas cosas que es vendimia. Vos ya sos el director, tenés que estar en todos los detalles. Viendo, supervisando, viendo que todo vaya saliendo bien. Sí, claro. Ansiedad, más que nada. Ansiedad, fíjate, mientras me cuentes. ¿Por qué ansiedad? Porque son muchas cosas. Sí, 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 sí. Muchas cosas. Pero bueno, está todo en orden. Así que tranquilo con eso. Tranquilo. Disfrutando, más que nada. Pero escúchame, ¿estás ansioso ahora que faltan dos meses? Dejate algo para la última semana porque te va a dar una CV. La última no es fatal. ¿El fatal, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos preparados para eso. Así que no hay problema. Me alegro mucho. ¿Cómo viene? ¿Qué querés adelantarme? ¿Qué querés contarle a los mendocinos de lo que va a ser esta fiesta? Mirá, en realidad va a ser una fiesta que va a dejar muchos mensajes al espectador, pero muchos detalles no quiero dar porque quiero que sea sorpresa. La parte que huele el conejo, eso no se la vamos a decir a la gente. No me hagas caso, es un chiste tonto. Chicos, cerramos acá. Vamos a seguir grabando para el mediodía porque tenemos muchas cosas para mostrarles. Pero cerramos este vivo. También se llaman vestuaristas estas chicas. No es que son planchadores. ¿Su nombre, Bella? Mariana. ¿Te gusta planchar? Porque a mi mujer no le gusta planchar. Hermosa, divina. Me encanta. ¿Me estás haciendo un chiste o te gusta de verdad? No. Me encanta, es mentira. Viste, no la conozco, pero ya yo reconozco la ironía. Bueno, pero hay cuánto y ahí tenés que planchar un montón. Muchísimas, muchísimas. Pero bueno, acá estamos. Lo bueno es que no hace tanto calor porque qué calor que tira esa máquina. Bueno, chicos, vestuaristas de Vendimia. Ya está todo el mundo laburando para esta Vendimia. Faltan dos meses.